Bueno, pues encantada de estar en Salamanca presentando este año la cosecha, a pesar de que no es el mejor año, es un año malo para el campo, un año que se ha caracterizado por una sequedad extrema en el que la ausencia de lluvias ha sido la connotación general en toda la comunidad autónoma y de ahí una sequía muy profunda la que estamos padeciendo en España, en muchos de los países mediterráneos y también en Castilla y León, que se han acompañado además con heladas tardías a finales del mes de abril, con granizo en el mes de mayo, por lo tanto, pues una climatología que para nada ha derivado en una buena cosecha, como todos podemos imaginar y como todos sabemos. Por lo tanto, una situación complicada para el campo que ha determinado que frente a los 6 millones de toneladas que se vienen recogiendo de cereal de invierno tradicionalmente, que es la producción media de los últimos 5 años, durante este ejercicio, a más de la mitad de la cosecha ya recogida, la previsión que determinan las organizaciones provinciales, que son quienes, tanto los técnicos de la Junta de Castilla y León, como las organizaciones agrarias en cada una de las provincias, aportan la información. Como digo, a este, más de la mitad de la cosecha ya recogida, estemos hablando frente a los 6 millones de toneladas de 2,6 millones de toneladas en este momento, es decir, una reducción de la cosecha próxima al 59%, que por lo tanto requiere de un impulso y de un apoyo desde la administración autonómica para este sector como el que se ha puesto encima de la mesa. En cuanto a lo que es el tipo de cereal, ha habido un 4% menos de cereal de invierno de superficie sembrada y una reducción, como digo, del 59% acompañada a este 4% de reducción. Fundamentalmente, estamos hablando de trigo blando, fundamentalmente, y de cebada. Junto a esto, es importante también destacar que, a pesar de estas reducciones, la superficie de trigo duro se ha duplicado en este ejercicio, este año 2017. Todavía no se ha terminado de hacer toda la recolección. El precio en este momento de cereal, como consecuencia de esta escasez, se ha incrementado en un 20%, lo que determina que, si unimos los rendimientos que se han reducido en la superficie, que se ha reducido y, por lo tanto, este 59% menos, estamos hablando de que el valor de la producción está en este año en 450 millones de euros. El valor de la producción normal está en los 1.000 millones de euros y, por lo tanto, tenemos que hablar de 550 millones de euros menos de producción en este momento en el campo. Por eso, precisamente, se ha abordado un paquete de medidas importantes para el sector, 145 millones de euros de dinero público, de ayudas que van a llegar directamente a agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma, incluidos también líneas en las que, además de la ayuda directa, el sector se va a ahorrar algunos tipos de impuestos, todas las tasas agroganaderas, las declaraciones del IRPF en una tercera parte y determinadas líneas que permiten tener liquidez suficiente en el sector. Estamos hablando de que con estos 145 millones de euros de dinero público directo, se generan, además, incorporando la flexibilización de la política agraria común, se generan beneficios y liquidez al sector por más de 2.000 millones de euros. Lo que queremos es garantizar que el sector pueda abordar la próxima cosecha, pueda tener liquidez suficiente para la próxima cosecha. De estos 2.000 millones de euros, prácticamente 1.500 es dinero directo que va a recibir el sector y el resto en forma de préstamos financiados al 100%, los avales por el Estado, los intereses por la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, estamos en un año malo en el que hay que venir a explicar los datos de la cosecha, no podemos incidir en la meteorología, pero sí podemos trabajar en estar prevenidos en futuras ocasiones, porque con el tiempo no podemos actuar, no podemos mejorarlo por mucha intención que tengamos. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es en esa política estructural, que son los seguros agrarios, que en este momento ya se están pagando, van a ser 146 millones de euros de la parte que ya tiene tasada la entidad aseguradora que va a recibir el sector, aquel casi 50% de agricultores y ganaderos que sí tienen asegurada la cosecha. Queremos que sea el 100%. Estamos trabajando en una comisión con las organizaciones agrarias, las cooperativas y agroseguro y del Estado, para ver cuáles son las líneas de mejora, para ver por qué en unas provincias es el 20% el que está asegurado, el 20% de los agricultores los que tienen seguro, y en otras más del 80%, por qué determinados cultivos tienen más seguro que otros, y adoptar las medidas necesarias, impulsarlas para que a nivel nacional se modifiquen y hacer el seguro más atractivo para el sector. Y junto a esto, el incremento de la financiación también para seguros, por parte de la Junta de Castilla y León, en un 50%, que permitirá también facilitar esa suscripción de seguros, teniendo en cuenta que la aportación del Estado son ya 200 millones de euros, para que estas pólizas le supongan menos gasto al agricultor y al ganadero. Por lo tanto, una línea estructural vinculada a los seguros agrarios y líneas puntuales, como consecuencia de una situación excepcional, 145 millones de euros, que junto con la flexibilización de la PAC van a derivar en esos más de 2.000 millones de euros que puede recibir el sector para tener liquidez esta cosecha, 1.500 de ellos directamente, sin tener que abordar siquiera la política de préstamos. Por lo tanto, consideramos que es la primera medida que había que adoptar para apoyar al sector. Aún así, se ha constituido una comisión de seguimiento para todos aquellos casos, aquellas circunstancias que vayamos viendo, que requieren de actuaciones específicas, incorporarlas y tener en cuenta toda la casuística que se pueda ir viendo a lo largo de la cosecha que se está empezando a recoger y hasta que finalice este periodo. Gracias. 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 Gracias.